El presidente Iván Duque anunció que a partir del primero de mayo se elimina el uso del tapabocas en espacios cerrados. Sonson aún no puede acogerse a esta medida ya que no cumple las condiciones. La eliminación de este elemento no aplica para ciertos espacios, tales como el transporte público, servicios de salud, hogares geriátricos. Sonson en este momento tenemos una cobertura, tenemos alrededor de unas 27.280 personas. Esas 27.280 personas corresponden al 73.30, es decir que superamos el 70%, es decir que técnicamente podríamos estar en lugares abiertos sin el tapabocas. Sin embargo, como lo hemos anunciado en veces pasadas, el municipio ha reportado a la gobernación de Antioquia diariamente las vacunas aplicadas, pero en los sistemas de información tenemos un ajuste por realizar porque a la gobernación de Antioquia le están faltando algunas dosis para poder subir y en la gobernación y ante el ministerio estamos en el 69.1%. Entonces, nosotros oficialmente no estamos por encima del 70, pero al interior sabemos que superamos el 70%. ¿Por qué lo decimos y lo decimos abiertamente? Porque nosotros tenemos las bases de datos, nosotros tenemos el registro diario de vacunación y estamos a la espera de que el gobierno departamental ante el ministerio haga el ajuste necesario para que ahí sí podamos oficialmente aparecer dentro de la resolución de los municipios que están por encima del 70%. Con respecto a la eliminación del uso del tapabocas en espacios cerrados y según el secretario de Salud Municipal, el municipio está cerca de la meta. Para el tema de estar en sitios cerrados con el desmonte del tapabocas, pues nosotros no cumplimos todavía. Sonzón en este momento tiene 11.503 dosis de refuerzo aplicadas, es decir que estamos en un 30.9% de dosis de refuerzo aplicadas, para lo cual pues decimos que no estamos autorizados para estar sin el desmonte del tapabocas en recintos cerrados porque la directiva o la directriz del gobierno nacional es que las personas, perdón, los municipios que tengan el 40% o superior al 40% de vacunación con refuerzo son los que estarían habilitados para estar con el desmonte total del tapabocas. Para la Secretaría de Salud de Sonzón, llegar al objetivo de no tener que usar el tapabocas depende de que todos los habitantes del municipio acudan a la vacunación. Hacer un llamado de atención a las personas que todavía faltan por segundas dosis, las personas que todavía faltan hasta por primera dosis, que están esperando que pase el tiempo, que todavía creen en esos mitos que a los dos años las personas se van a morir, que las vacunas están generando enfermedades, pues resulta que esos son solamente mitos. La vacuna es efectiva y tenemos nosotros que acceder a ella porque la tenemos gratuitamente y está a nuestra mano. Vacunémonos a las personas que faltan por refuerzo, mire que tenemos un 30% para llegar al 40%, pues nos falta muy poco y así poder hacer el desmonte del tapabocas. Al igual, se eliminó la exigencia del carnet de vacunación COVID-19, también a partir del primero de mayo para establecimientos comerciales y eventos masivos.